mis micros han quedado bloqueado vale ahora sí muy buenas a todos y a todas qué tal muy buenas tardes que le he dado yo antes al desbloquear el micro antes de cambiar de escena si es que soy una ansia bueno muy buenas tardes a todos y a todas hoy tenemos entrevista hoy vamos a hablar con la gente de un toque de juegos bueno en principio nos hubiera apetecido hablar tanto con javier que lo tenemos aquí muy buenas tardes como como con belén pero belén no ha podido estar pero de aquí le mandamos un saludo un abrazo y le decimos que se mejore vale ya josé mario ha puesto por aquí ya tenéis todos los que están en el chat tenéis el enlace de la web de un toque de juegos puntocom que oye normalmente la gente saca los para dar noticias para dar información podcast canales nosotros habéis directamente os habéis especializado no por decirlo de una manera en algo curioso es cierto que por medio también tenéis algunas noticias más pero hoy especializado en algo curioso que a mí personalmente me llama mucho la atención hay otra persona que ya también en su día por aquí no entrevistamos que también hace este tipo de análisis no sé si lo conocéis enrique 13 bicis el blog un papá con aficiones que hace tanto un compendio de podcast anuales de podcast sobre juegos de mesa hace los aglutina todo y cuenta un poquito su experiencia ese año de cuáles para ellos han mejorado cuáles han empeorado todo este tipo de historias pero también suele hacer un análisis de qué opinión tenemos los jugones de las editoriales y a la vez también estáis vosotros enrique también lo tenemos por aquí entre que es una bellísima persona también que ya estuvo por aquí en su día y claro a mí este tipo de análisis análisis poco de mercado pues son análisis de mercado hacia un sector u otro del mercado me encantan me encantan me parecen complicados me parece que quien está detrás para hacerlo bien pues tenéis que tener unas nociones de estadística de análisis no sé si de marketing así que cuéntame cómo surge decir vamos a hacer esto bueno un toque de juegos que somos dos personas de momento por un lado está belén moreno doctora en historia de comunicación y propaganda y licenciada en publicidad y relaciones públicas ahí está ahí está ya estamos encontrando la unión venga con una dilatada experiencia dirigiendo departamentos de comunicación y marketing de hecho ahora mismo por ejemplo pues está dirigiendo el departamento de comunicación y marketing de corpus belli en una editorial española de juegos de mesa de ariste ya ariste ya ya está ya está con eso lo conocemos todo es una editorial que tiene más recorrido internacional que nacional si no lo recuerdo yo mal no bueno del 50% de su facturación creo recordar por la última entrevista que dio es el extranjero así que sí yo creo que es puede ser no sé si hay alguna más pero puede ser la única editorial que bajen con a tener están en gen con allí en con pues creo que no 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 ha tenido allí están ocho y presentaciones tienes que estar pero creo que no es la única que va española no tendría que mirarlo también es como con esto de coronavirus y tal pueden haber variado las cosas pero sí desde luego corpus belli sí que ha ido allí en con todos los años y con su stand propio y demás es que yo no sé no sé si luego debil que se ha movido que se ha movido mucho y tal porque es internacional al fin y al cabo pero no es es o sea de vivir va porque está en argentina porque está en chile porque está pero que sea española española y que vaya allí creo no asmo de que es un grupo creo creo dice por aquí doctora moreno es belén supongo dice sí creo que somos los únicos que tenemos están propios eso es después habrá otras editoriales que lo que yo decía ahora otras editoriales es que bueno pues asmo de está en españa pero es mundial pero española española cien por cien yo creo que sí no llame me choca porque está thunder griff games y que es la eminente doctora moreno ha dicho que son ellos los únicos son ellos los únicos ha dicho que tampoco pone la mano en el fuego porque es muy complicado gracias no ha tenido la ocasión de poder ir lo tengo planificado pero ella sí que ha ido allí presencialmente así que si doctora moreno nos dice que sí la creemos y además nos está contando que van hay model va pero que va como una tienda vale 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 ok yo yo es que lo digo porque en la presentación de aristella creo que fue que cuando de hecho creo que la gente que fue a gen con y que nos tras nos transmitió entre ellos por ejemplo gonzalo etcétera que la única el único están de una marca española completamente española eran ellos ahora a mí también me surge la duda porque hay editoriales que no se le ubica en españa pero están ubicadas en españa como thunder griff game porque lo que saca lo saca de manera internacional y luego cuando trae algo a españa pues como si fuera de fuera le vende la licencia una a una española como el juego igual y que saca tc factor y tal y digo no sé si thunder griff monta allí están o no no lo sé pero pero sé que corbus belli y son de las primeras así que muy bien muy bien sea que enhorabuena porque tenéis que hacer un trabajo muy bueno bueno hablo hablo para belén vale no hablo para ti javier lo para belén que es la que está trabajando con ellos pero bien y nada bueno y básicamente así surgimos con estamos somos dos jugones llevamos mucho tiempo dándole a los juegos de mesa los de rol etcétera y bueno también nosotros partimos de una experiencia porque llevamos viendo cuatro años en polonia y en europa central y europa del este el tema de la ramificación y los juegos de mesa están muy extendido y está muy asentado la ramificación en alemania llegó a surgir por ejemplo con los a los kinder garten los las proveerías que conocemos hoy en día surgieron en alemania a raíz de que un señor dijo voy a aplicar la ramificación en lo que viene siendo la formación de los niños y creo ese espacio no de un periodo de tiempo en que los niños desarrollan esas capacidades artísticas creativas y demás a través de juego de ese aspecto lúdico y bueno de hecho por ejemplo en colonia queda donde nosotros estuvimos viendo lo que viene siendo el propio gobierno pagaba a las tiendas de especializadas en juegos de mesa para que fueran a los colegios e institutos a enseñar a los chavales a jugar a juegos de mesa porque reconocen por bueno ese valor pedagógico que ahora mismo por ejemplo en españa se está empezando a explotar que viene del abj no del aprendizaje bastante juego y entonces pues cuando nosotros vinimos aquí queríamos explotar ver el sector no del de los juegos de mesa sobre todo por la experiencia directa que tenía belén y descubrimos que las vicisitudes que es en las que se encontraba este sector no en el sector de los juegos de mesa que es un sector que nos hemos encontrado porque este estudio que hemos hecho ahora de las tiendas no es nuestro primer estudio sobre el sector pero que hacemos eso es mirando con tu permiso voy a voy a poner de fondo bueno esto esto no esto es esto no es la web que quiero poner de fondo pero con tanta web ya me pierdo quiero poner esto es el estudio aquí quiero poner vuestra web de fondo de bueno tenemos tenemos este de aquí el estado del mercado de la tienda juego que no es el que no es el primero vale el meter también tenemos el de editoriales no y el de editoriales que que habéis tenido dos años no creo no si efectivamente el de editoriales lo hemos podido hacer durante dos años eso es el juego ahora mismo ya ha cumplido dos añitos o no los cumplirá en septiembre todos los dos años vale 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 y decías la complique estabas hablando de cuando llegáis a españa y comparáis con con polonia en este caso y alemán o con las cercanías que en alemania etcétera con el mundo de los juegos de mesa ahora ahora yo te haré una pregunta sobre todo con los estudios que tenéis de las editoriales que yo creo que no que nadie se enfoca en hacer una cosa quiero recordar que en vuestro estudio tampoco es una pregunta un poco cabrona hacer las editoriales vale y es algo que siempre se ha visto aquí en españa que está mejorando pero que hay muchas editoriales que casi también es afición el editar vale tiene riesgo económico pero que es una segundo un segundo oficio es como una aventura como cuando yo claro de hecho eso se refleja eso se refleja en los estudios que hicimos del mjm 19 y 2020 que básicamente era estudiar el estado de las editoriales lo que nos hemos encontrado era eso precisamente que es un sector muy maduro que no tiene prácticas sectoriales no tenemos estudios de mercado nosotros somos los primeros y únicos que estamos haciendo no hay vistas canónicas no hay eso no hay hay un estudio en la misma dirección hay un estudio más grande que se hace todos los años que la gente jugamos todos todos los años hace eco y saca un poco el resumen de la parte de juegos de mesa pero que es del mercado del juguete en general y ellos mismos dicen que está la diferencia claro esto no hay que olvidar el juego de mesa moderno no es un juguete es un largo de mes entonces esos sectores diferentes además la producción es diferente las todo es diferente el público es diferente el juguete va enfocado en público infantil esto no además es que el público del juego de mesa moderno es muy especial está muy un nicho muy maduro es muy exigente que luego cuando se hacen fans hay mucho hay mucha emoción detrás de público en el sector entonces de hecho muchos fans deciden dar ese paso de decir pues mira vamos a hacer una nuestra propia editorial además el listón que hay de entrada al sector muy bajito estamos hablando que igual con cinco mil euros pues ya puedes sacar unas cuantas unidades al mercado crear tu propia unidad tu propia editorial y sacar un juego al mercado muchas editoriales menos menos muchas editoriales nacen así con la de cuatro amigos que se reúnen dice vamos a sacar un juego y luego pues igual como no han hecho trabajo bueno volvemos al mismo si no hay nadie que haga estudios del mercado si no hay nadie que te diga cuáles son las tendencias del mercado si ahora mismo funciona mejor el euro game o mejor el ameritrash o los familiares o lo que sea al final igual te estás tirando un poco a la piscina sin saber si hay agua o no entonces mucha gente pues bueno sacan la editorial y a los dos años pues esa editorial pues muere y nos encontramos muchas veces eso de que el sector de las editoriales es bastante volumen muy inestable decía antes que hay quien empieza incluso con menos dinero porque empiezan con un crowdfunding entonces si hay una apuesta inicial porque contratas a un diseñador mínimo para para tener una imagen bonita pero hay menos aún así nuestro consejo siempre es porque es que aunque quieras explotar la opción de crowdfunding tú tienes que tener el capital inicial para poder fundar tu producir tu el juego depender todo el crowdfunding además una campaña crowdfunding se puede complicar mucho porque se puede alargar se puede el tema de las hay que diseñarla muy bien para que salga bien una campaña crowdfunding para que salga rentable hay gente que se vuelve muy loca con el tema de los estrés gol con el tema de las de de las recompensas y al final incluso les puede salir a deber entonces bueno a ver ahí hay un caso es súper conocido en el mundo de los juegos de mesa de una de un editor de juego que fue el que editó la primera edición del juego gloria roma un juego clásico que aquí a españa trajo trajo en su día mo ludicus que este hombre se arruinó en un crowdfunding se arruinó llegó a mandar todos los juegos vendió su casa porque él tenía el compromiso él hizo mal las cuentas tenía el compromiso y él acabó mandando todos sus juegos paquete a paquete poco a poco porque donde tuvo el gran fallo fue en la parte de envíos que no contó con no contó con ellos y tal y ahí tuvo un gran fallo entonces esa como tú dices es son cosas que hay que estudiar con mucho cuidado con mucho mucho cuidado nosotros en un toque de juegos de hecho también tenemos una consultoría centrada en este sector y nosotros podemos ayudar a diferentes editoriales o incluso gente que tiene la iniciativa de sacar su propio juego les podemos ayudar lo que viene siendo la producción la distribución la comercialización del juego y siempre recomendamos una un approach mixto y híbrido no no te lo juegues todo a crowdfunding o distribuidoras sino que pues primero hacemos esto luego hacemos esto otro y luego hacemos esto también depende de un poco de las necesidades y de las y de las características del juego a sacar no y de la editorial evidentemente mira yo no yo no he estudiado mucho de empresariales pero en mi carrera en gestión cultural yo soy gestor cultural algo se toca algo de administración de empresas y tal se toca y a nosotros nos contaba el en este caso catedrático de ade de administración de empresas nos decía españa es el país de europa que menos estudios de mercado haces hacen antes de montar una empresa eso es españa en otros es como no puedes sea es como inviable y es yo creo que una frutería en mi barrio funciona y la monto si es como sea pero calcula la población que hay la gente que va al mercadona la gente que hay un segmento de horario en el que tú no vas a estar abierto que es su segmento de hora porque toda la gente aquí son trabajadores que nada más que tienen para comprar pues en el franja del mediodía o a la franja a partir de las 8 que tú ya estás cerrado por lo tanto no te van a comprar a ti todas esas cosas que la gente no piensa yo no sé si si eso y ya vamos a recapitular a principio y vamos a un poco organizar la charla porque perdóname que yo también soy un poco un poco caótico con esta charla porque comentas cosas que me gustan mucho y tenemos mucho de que hablar exacto y muchos frentes que lo que estamos hablando si quieres hablar podemos tenemos el mt que es el que acabamos de sacar que es el de las tiendas pero que también tenemos en la cuchera los mjm que vienen siendo los de las editoriales entonces ahora mismo podemos hablar de todo el sector desde muchas muchas perspectivas y es algo decía que nadie tiene posesión de la verdad sino diferentes perspectivas y cuantas más perspectivas tengan la verdad más de hacer más exacto ese es nuestro objetivo proporcionar a las tiendas y a las empresas del sector pues una buena imagen de lo que viene siendo el estado sector para que puedan tomar las decisiones adecuadas y tengan las herramientas de para poder triunfar mira me decía que uniendo claro vosotros venís de polonia que me cuentas un poco pues las polonia alemania lo que habéis estudiado un poquito el mercado de por allí supongo que a lo mejor no con tanta profundidad o si no lo sé si estudiasteis mucho el mercado de allí pero con conocimiento de causa como tú bien dices no la financiación que hacía el estado a las tiendas para la promoción de los juegos en los centros educativos etcétera y cuando llegáis a españa viendo eso decidís montar esto supongo porque veis que hay un nicho que no está explotado también no que es el decir es que no hay análisis de mercado lo que estamos hablando de esto y te pregunto con sin decir nombres porque tampoco des plan de ahora manchar el nombre de ninguna editorial ni nada pero como ya tenidos estudios editoriales tú piensas que la mayoría editoriales no han hecho ningún estudio ni aproximación ni nada al mercado antes de meterse a sacar un juego no te puedo garantizar eso menos no garantizar pero por lo que veis por el ambiente y demás no das la sensación de que es lo que hablamos antes es pasión y querer sacar un juego y es como mi objetivo como si yo yo siempre he hecho teatro como si yo ahora que estoy abandonado esto digo voy a montar mi obra de teatro y yo no sé ni lo que está funcionando en el mercado es mentira si lo sé porque lo contrato pero un ejemplo en españa nos encontramos con una gran dicotomía entre dos tipos digamos de editoriales editoriales por un lado estaban las antiguas jugueteras que creo que es un 17 por ciento de del sector que antiguamente se dedicaban a continuamente no siguen explotando el sector del juguete y ahora están explotando también el sector del juego de mesa moderno y esas claro son muy veteranas tienen mucho músculo empresarial detrás tienen control de los medios de distribución tradicionales etcétera etcétera y luego tenemos pues fácilmente un 50 por ciento del sector son editoriales chiquititas son editoriales que facturan muy poquito que son igual una o dos personas o tres personas cuatro cosas no son editoriales realmente pequeñas seguramente tengan estrenarizado lo que viene siendo la producción la comunicación ni la llevan o la lleva a uno de los socios y se centra en redes sociales cosas que pasa que cuando tú tienes tan poco presupuesto hoy y músculo digamos es muy complicado que te puedas plantear incluso el tema de hacer estudios de mercado como estamos planteando pero las grandes editoriales estoy 100% seguro de que sí que hacen un estudio antes de sacar un juego de hecho el 66 por ciento de los juegos que se producen en españa el 66 por ciento de los juegos son importados los que comprar la licencia se traduce se localizan como se localizan como se llama sí sí es este proceso y entonces porque porque se sabe que es un producto que funciona no se hace por una que ha ido a una feria me ha gustado el juego esto y lo voy a sacar porque el riesgo es más bajo se sabe que es un producto que incluso ya tiene entrada en la bgg entonces el camino ya está hecho y estamos hablando un 66 por ciento que sí que el 33 por ciento son juegos de producción propia de diseño propio de hecho el 87 por ciento de las editoriales en españa exporta al extranjero juegos propios es decir que el talento español también también sale de aquí no estamos hablando de que producimos bien no 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 sale más más no hay más poco talento en españa o sea por ese lado podemos estar muy satisfechos pero eso además va aumentando cada cada año que es un poco eso sí lo vemos los que más o menos vemos el mercado porque somos de los estamos en los medios y tal eso es algo que vemos cada vez hay más editoriales españolas que sacan los juegos en otros idiomas que licencian sus juegos a otras editoriales fuera y que incluso se arriesgan a sacar los juegos en otros idiomas ellos mismos no es decir eso eso lo vemos yo hay una cosa que te quiero matizar por lo que veo hace que en la localización cuando las editoriales localizan que es un el estudio ya está hecho ha visto cómo ha funcionado etcétera un segundo seguro nos dice que espera que no preguntemos cifras y números en el quiz apunta 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 a día de hoy hay una carrera tan feroz por el sacar según qué juegos que es cierto que tiene que venir precedido de que es de la editorial tal o es del autor tal pero se sabe y lo hemos hablado en muchas entrevistas con muchas editoriales que se firma sin haberlo jugado así que maldito game más que acá debir firman juegos para localizarlos en español sin haberlo jugado también es que estamos hablando de que en este sector comentábamos también al principio no cuando bueno incluso fuera de cámara creo que lo estábamos hablando este sector hay mucho mucho fenómeno fan y ahí y la fidelidad es muy amplia es muy fuerte entonces cuando tú te creas una marca un branding ya sea personal porque por ejemplo eric plan o una una empresa se creó una reputación de que todos los juegos que sacan que son pepinos entonces escribir es que este señor tiene un juego en la reme en la recámara si es como el nuevo libro de pérez revertida es que va a funcionar entonces digamos que es una apuesta segura sí pero bueno que me refiero eso que que pasa no que que ahora ya hay una carrera que no sé por qué lo dicen mucho pestañeas y pierdes un juego no que hay 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 ellas intrínsecamente estás haciendo un estudio del mercado porque porque ya estás conociendo cuál es el sector de qué pie cogea ya sabes la expectativa que hay del público por este juego etcétera etcétera la gente normalmente las localizaciones no se hacen hacia en este sentido porque porque compran las empresas estas licencias porque les cae bien el comercial nombre lo hacen porque hay un nombre detrás o hay una mecánica detrás o hay algo detrás que avala esa apuesta voy a aprovechar para hacer un chiste lo escrito en el chat vale porque porque viene a cuenta no que que inernicia dice muy malo o muy caro tiene que ser un fail para que no esté en mi casa y yo digo joder no meto yo a ese señor en mi casa pagando no a la trata de personas un respeto pero sí sí estamos en eso no estamos en en que hay una fama que precede y como tú bien dices eso puede ser un estudio también es cierto que luego pues ahí como en todo vale yo digo apple también se equivoca en alguno de sus lanzamientos pues pues aquí también no hay alguno que se queda más flojo otros que funciona mejor y tal vale pero pero eso eso sí está y eso sí está como bien decíamos antes fuera de cámara y sobre todo para para las preguntas así les doy una pista a los oyentes nos vamos a centrar en el estudio en el último estudio vuestro en el estudio mercado de las tiendas especializadas de los juegos de mesa pero antes de meternos en él javi me si me gustaría si a ti no te importa que me digas cuál ha sido la evolución de el estudio que habéis hecho las editoriales de un año a otro si habéis visto algo de evolución porque además ha sido en años complicados un año con pre pandemia y un año pandémico entonces cuéntanos un poquito cuáles son las diferencias un poquito que has visto la principal diferencia que nos encontramos sobre todo fue de hecho lo que estábamos hablando por ejemplo la participación eso fue una diferencia bastante sustancial de un año a otro el primer año pues las editoriales no sabían que era un estudio de mercado ni ni tal entonces nos encontramos que las grandes sí que participaban muchas pequeñas participaban pero en general era en plan de que es un estudio de mercado y nos encontramos con una participación de un 32% el siguiente año aumentó un 64% la participación con respecto al año anterior así que estamos muy contentos con el tema de la participación con la implicación de las editoriales de hecho por ejemplo pues han participado en iniciativas que tenemos que tenemos en navidades como desde el calendario del viento jugón que ponemos un juego cada día de navidad hasta navidad con un calendario del viento y luego lo sorteamos todos a una misma persona y entonces incluso colaboraron con nosotros en esa iniciativa y la verdad que estamos muy contentos con la colaboración de las editoriales a nivel estado de sector pues la hipótesis de la que partíamos era lo mismo de hecho se conché me he trabajado también se confirmaron nuestras hipótesis no lo que estábamos hablando de que era un sector un poco jovencito que no tenía prácticas sectoriales etcétera etcétera y de hecho pues ha sido una de las luchas más importantes que hemos tenido con esto no el tema de implantar prácticas sectoriales realizar listas canónicas y que ha costado en cuanto a números nos alegra comunicar que en el 2020 a lejos de ser un mal año para las editoriales ha sido un año bastante aceptable la verdad que las editoriales se encontraban con un desafío muy importante porque había tres tres barreras básicamente el cierre de china muchas de las editoriales han externalizado su producción a china luego el problema es con la logística camiones el barco al final había mucho problema con la logística y tercero pero no por ello menos importante que además podría haber afectado incluso al estudio que estamos planteando hoy que es el mtg de las tiendas el cierre de las tiendas por las confinadas por los confinamientos que había en españa no entonces claro perdías un principal o uno de los principales medios de distribución perdías tu fabricación y perdías la logística no hay un cuarto no hay un cuarto la pérdida de eventos donde se promocionan los juegos de hecho los eventos en donde se promocionaban los juegos evolucionaron y pasaron de ser físicos a online es cierto que había hubo eventos que se adaptaron mejor propusieron un calendario de actividades muy interesante y demás y hubo otros eventos que básicamente pues fueron como una tienda online siguen a cargo de los juegos ese es una tienda online prácticamente pero no se complicaron mucho pero aún así eso ojo esto también ayudó a que muchas editoriales que no podían asistir a los eventos porque igual atender físicamente es un desembol de económicamente es un desafío digamos porque tienes que pagar el stand pagar la gente que está ahí montar desmontar etcétera etcétera a simplemente hacerlo online garantizó mucho bueno garantizó no perdón facilitó mucho el acceso a participación de ese tipo de eventos claro entonces pues bueno las gallinas que salen por las que entran yo es que yo con ese mercado ahora yo no tengo los datos entre comillas porque si tengo datos por ejemplo de la feria de córdoba y más sea la participación de unas les de un festival de córdoba de un dao sea un 10 por ciento de participación comparado con un evento en físico es un escaparate bastante menor sí sí al final pero también pero más efectivo podríamos decir porque al final la gente que atiende realmente está muy interesada en eso también implica o sea también afecta la comunicación del evento porque nos encontramos igual que en este sector la comunicación de hecho nos estamos especializados somos especialistas en esto la comunicación al público generalista igual es más complicada no nos explota tanto entonces no puedes encontrar con que la gente que es muy jugona y que sabe perfectamente cuáles son los eventos que hay en el año se van a interesar para ver oye qué pasa con ese qué pasa con yen con qué pasa con tal pero los que no son muy jugones las novedades o yen con las leyes o tal dicen bueno no sé no sé ni lo que es y luego cuando pero sin embargo cuando vas paseando por la calle físicamente y te encuentras con un cartelón ahí de del autobús que te dice festival de acuerdo anda pues vamos a ir con la familia a ver que nos encontramos y hay mucho público que también accede de esa manera al sector normal pero sí evidentemente el tema de no poder exponer y demás además ahí ahí es cuando se ven los juegos estrellas ya tú vas unas jornadas y hay algún juego que llama la atención córdoba el jda como se entrega y se anuncia que se ha entregado allí en las tiendas se agotan los que están de tiendas allí se agota sí o sí y suele pasar también con los juegos que suele ser como decimos siempre el favorito del público no debe ser el año que se dio el hubongo en cualquier evento en los que yo hacía en vuelve de más que además hicimos el ese año el encuentro nacional en cualquier evento de ese tipo volaba o sea volaban yo recuerdo que yo avisé a las tiendas que venían al encuentro nacional que aquel año fue aquí en vuelva que lo empezamos desde mi situación dije en este juego hubongo y estos otros juegos resistencia no es que nosotros vayamos a promocionar es que sabemos que van a salir mucho porque a la gente le va a gustar mucho y porque las editoriales me han mandado seis hubongo y diez la resistencia van a estar en muchas mesas se va a jugar mucho o lo van a querer comprar se agotaron y yo recuerdo que una tienda se trajo eran pack de seis que eran veinticuatro hubongos y los vendió todos en una ciudad pequeñita como vuelva entonces ese 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 sí creo yo casi un hándicap en este en este pasado año también para las para las editoriales y para las tiendas para ambos porque la falta de visibilidad de notoriedad y demás es importante y bueno y aún así aún así podemos decir que este año se crearon más editoriales que en el 2019 en el 2019 se crearon cuatro en el 2020 se crearon seis y no murieron tantas cuando morir es una palabra muy fuerte pero no cerraron tanto no nos ponemos cuando hicimos el estudio del 2019 y tuvimos que quitar muchas de intereles del muestreo original en el que partíamos porque muchas se habían cerrado sin embargo el 2019 al 2020 no habían cerrado tantas nos encontramos con prácticamente poca cantidad de editoriales que ya no ya no estaban en el mercado yo sé que en españa el el tema datos económicos de las empresas y demás suele ser un tema tabú donde en otros mercados no en eeuu al revés un tema que se expresa que se lleva también es cierto que normalmente por las empresas buscan el accionistas socio capitalista etcétera y por eso lo hacen aquí no aquí suele ser un tema tabú no sé hasta qué punto habéis preguntado o no si en 2020 han caído las ventas o no han caído las ventas de las editoriales con respecto a 2019 que yo creo que no que yo creo que o se ha mantenido o ha ido al alza como estos últimos años se han mantenido de mantenido e incluso podríamos hablar de que creo que tomaba igual un 13 por ciento menos pero se han mantenido sin embargo podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que es un sector que está al alza si es un sector que está madurando que está por ejemplo ellas y nuevas editoriales frente a las cuatro del año anterior es un claro indicativo de que la cosa va bien de que se van a producir más vamos yo yo el indicativo que tengo por eso decía que no se ha crecido o no es que yo soy jurado miembro del jurado del premio juego del año de españa y no han bajado el número de publicaciones vale es más pero todavía tenemos que acabar de afinar la lista porque se siguen publicando juegos todavía lo tenemos hasta agosto yo te diría que si no se mantiene incluso sube a ver es que estamos hablando de que este no este año ha habido menos juegos este año ha habido menos a nosotros nos entra ten en cuenta nosotros valoramos desde agosto de 2020 hasta agosto 2021 en 2021 se están retrasando estos juegos juegos que nosotros deberíamos de probar se van a retrasar y no van a llegar eso sí lo sabemos y comparando 2019 con 2020 hubo una hubo menos juegos pero aún así aún habiendo menos juegos hay 33 novedades al mes es una barbaridad más de una novedad por día claro que todo el mundo sabemos que maldito game tiene la culpa de la mitad casi es broma pero que no veas cómo van con los lanzamientos que desde que tienen que llegan a tener uno por semana al año en twitter acaparan todos los los sorteos ya el año pasado les pasó y es que sacan casi un juego a la semana incluso cuando se acerca ya el último trimestre del año llegan a ser dos o tres juegos a la semana entonces que que oye que son muchas publicaciones que son muchas lo digo que acaparan acaparan bastante como es lógico pero bueno también está bien ellos localizan muchos juegos y tal y bueno pues tienen su mercado han sabido moverse bien vale esto en cuanto a editoriales pero este año o el año pasado empezasteis con análisis que ya llega este año a ver el mercado de las tiendas supongo que ya como bien decía antes para tener otra otra perspectiva distinta no porque podría pasar que las editoriales vendieran mucho en distribución a tiendas y se quedarán ahí parados los juegos ahora tenéis también los juegos de ese lado como llegan al otro al cliente final y en este si quiere nos paramos lo abrimos lo tenemos por aquí y me vas contando un poquito primero qué tal de participativa a las tiendas con respecto a las editoriales bien mal mejor peor las tiendas han sido una muy participativas si bien es cierto nosotros por ejemplo para el tema de la comunicación con las tiendas y con las editoriales seguimos primero diferentes acercamientos variamos cuanto cuanto menos respuestas tenemos más agresivos en el acercamiento somos por un lado primero es un email con el cuestionario mismo segundo es contacto si no hemos conseguido respuesta por parte de la tienda contactamos con las redes sociales ya sea por su facebook por mensaje directo twitter o instagram y ya si no hemos conseguido respuesta de esas dos maneras pues ya directamente cogemos el teléfono y vamos pero son muy abiertas muy cercanas la verdad que les gusta mucho normalmente también es cierto que va parte de la vocación cuando uno pone una tienda no se cierra el trato con el público entonces la mayoría de las tiendas ha sido muy participativas estamos muy contentos con ellos de hecho creo que teníamos un 52 por ciento de participación pues ya hemos conseguido de partíamos de un muestreo original de 217 tiendas y de esas 217 de tiendas hemos conseguido 113 respuestas y lo cual es muy 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 positivo es muy representativo del sector vale vale muy muy bien en ese aspecto bueno pues no sé si quieres bueno aquí tenemos un poquito todo la metodología es un trabajo serio lógicamente pues habláis un poquito el cómo lo enfrentáis la introducción las tiendas especializadas es una definición supongo de lo que son las tiendas especializadas de españa para que la gente sepamos que sí que no es decir fnac no entra aquí por poner un ejemplo aunque es cierto que cuando tú vas en la sección de juego de mesa si es una sección especializada no es una sección generalista como puede ser la del corte inglés vale pero no entra aquí porque es un multisector de muchas cosas no porque no no es su principal fuente de ingresos digamos no es la filosofía que sustenta la tienda lo que nosotros queríamos defender de definir como por ejemplo el poli también tiene juegos de mesa una no hay muchas jugueterías que tiene un post de mesa porque nosotros buscábamos era eso que la tienda se definiera a sí misma con bueno a través de los hechos no no de las palabras sustentándose principalmente en los juegos de mesa modernos si no es como la tienda de cómic que tiene algunos juegos de mesa no es como todas estas eso es bueno habláis también un poquito de la respuesta de la tienda de la edad de las tiendas de esto sí te quiero preguntar que si hay algo de los que nos hemos dejado detrás pero edad de las tiendas yo he visto vimos y habrá gente en el chat que también que con la anterior crisis económica mucha gente que perdió su trabajo montaba tiendas principalmente online que no sé aquí entran también las online sí o solo la física si también entran las online y vimos que se montaban muchas tiendas y desaparecían muchas tiendas volvemos a lo mismo la persona que pensaba que esto era más fácil que era fácil vender y demás y más en una tienda online donde el posicionamiento para que te encuentren pues súper fundamental no etcétera y vimos muchas nacer y muchas y muchas desaparecer y claro pues esos años de crisis económica pierdo mi trabajo tengo un dinero por por la indemnización por lo que sea digo qué hago me encantan los juegos de mesa y monté una tienda pero física no que mucho más gasto online bueno qué edad tiene las tiendas de media pues el principal pico fue a partir de 2010 precisamente lo que estábamos comentando ahí empezaron a crearse muchas tiendas de hecho nos encontramos una correlación que son los que nos iluminó la bombilla cuando vimos el gráfico por ejemplo también de la creación de las editoriales podemos ver que las tiendas van un pasito por delante de las editoriales cuando se crean más tiendas al año siguiente o dos años se puede ver reflejado el mismo pico que han pegado las tiendas lo pegan las editoriales y si caen las tiendas también que las editoriales es un sector que está muy relacionado y son las tiendas las que crean la tendencia es curioso la demanda crea la oferta es curioso pero pero también es lógico es decir si tú no tienes donde dejar tu stock cuando saca juegos pues lo tienes complicado y o la lucha es más difícil de las copas las tiendas granja te recopan las editoriales grandes y tú no tienes acceso de una tienda tiene el espacio también finito y pues compro a las que sé que me funcionan y si tengo espacio pues te compro la historia nueva pues pruebo a ver qué tal me funciona de la otra manera no pruebo hay menos tiendas menos espacio no pero eso suele también pasar como es lógico pero ahora sí de tal manera de hecho por ejemplo las tiendas físicas tienen ciertas ventajas frente a las tiendas online si bien es cierto que las tiendas físicas tienen ciertos gastos fijos como la luz si tienes la gente trabajando pues tienes que pagar salarios frente a los online que no tienes que tener esto incluso hay tiendas online que no necesitan tener stock pero no tienes que tener un espacio físico donde trabajar ni demás nos encontramos aunque el 77% de las tiendas físicas hacen eventos en la tienda crean comunidad y eso es algo con los que las tiendas online no pueden competir no pueden hacer presentaciones no pueden hacer demostraciones no pueden hacer torneos y al final eso crea mucha fidelización y es un valor añadido muy importante entonces ahí por ejemplo hay una diferencia en el tema de la de la estabilidad no del sector que nos encontramos el sector de las tiendas es mucho más estable que el sector de las editoriales lo que nos hemos encontrado en el estudio han participado relativamente pocas tiendas online entonces lo que podemos incluir es que las tiendas online no funcionan también una física lo que tú decías tienes que dependes mucho del posicionamiento el internet es un océano entonces si tú eres una gotita lo llevas complicado también depende mucho del tipo de público porque por ejemplo lo que nos hemos encontrado durante el confinamiento es lo que hablábamos antes también de que el público el cliente de este sector es un cliente especial es un cliente que se lleva mucho por las emociones que crea fanatismo y que pasional y que entonces la fidelidad es muy importante hay mucha gente que a pesar de que las editoriales por salvar este bache que estábamos comentando no del cierre de las tiendas por el tema de los del confinamiento hay muchas tiendas que han editoriales que han apostado por la tienda por la venta online por ejemplo que es workshop creo que aumentado un 62% lo que viene siendo su venta online pero que nos encontramos que mucha gente lo que ha dicho es no yo me espero a que mi tienda local reabra para comprarles para apoyarles porque estamos pasando por unos periodos muy malos y voy a apoyarles y mucha gente al final invierte siempre en la tienda local porque porque al final conoces al tendero le ves la cara es una persona detrás del mostrador y además pues eso si tienes alguna duda te la resuelve lo que hemos dicho antes un 77 por ciento de las tiendas hacen presentaciones hacen demostraciones esto quizás sea adelantarnos un poco a lo que vamos a ver después en el estudio pero es que para las tiendas es vital en este interacción con el usuario porque al final mucha gente se encuentra por lo que estábamos hablando hace un momento no de que ha bajado un 10 o sea que de casi supuesto un 10 por ciento de asistencia los eventos son la enfrenta los eventos físicos pues en las tiendas nos podemos encontrar más o menos una correlación parecida de clientes porque claro tú llegas una persona que va pasando por la calle que no conoce los juegos y dice ahora mira este juego que divertido este no sé que de qué va y si tú la única fuente de información que tienes es darle la vuelta a la caja y leer el resumen de que te intenta vender la editorial y lo que dura o no dura según la estimación del editorial y demás pues esa misma información la cuenta es en una tienda online que en el carrefour sin embargo si tú te vas a una tienda especializada que es una persona que ha abierto el juego que lo ha tocado que lo ha probado y te dice pues mira tú que necesitas que quieres pues mira si yo tengo una familia 4 a una familia 4 comidas este juego de aquí es el que te puede servir que buscas más un euro una mezcla son que es eso comida más un euro es llevar la y al final haces una compra bien bien fundada porque esto es como lo del logo de wall street no que te decía venga véndeme un véndeme un lapicero hay que crear la demanda para dar no no perdona así lo que vas a conseguir es una persona que no está satisfecha con lo que ha comprado tú le vendes un lapicero pero no le vendes más cuando le llegues otra vez al lapicero mira yo no necesito un lapicero es que yo ya tenía yo ya tenía en caso lo que o cualquier cosa sin embargo cuando tú conoces al cliente y le vendes a sus cubres sus necesidades ese cliente va a estar satisfecho y va a ser un cliente fidelizado y ese cliente va a volver te va a comprar más si mira está en belén está escribiendo sé que sé que le está costando no 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 poder estar en el directo y aportar pero pero bueno está aportando aquí en el chat que dice que bueno que también entiende que las tiendas online ajustar el valor ajustar los precios que es su principal valor y que no invierten tanto en promoción excepto en posicionarse en buscadores y tal y que la tienda física pues que tiene que llenar la tienda y se esfuerza más en la promoción si también es cierto evidentemente cada cada tipo de tienda tiene sus pros y sus contras yo antes estaba aquí vendiendo muy bien las tiendas físicas sí sí es cierto que hay algunas que están creando comunidad lo hacen a través de crear un grupo de telegram un grupo de whatsapp donde dice la gente lo que ha llegado lo que va a llegar para que le reserven que son sus clientes habituales que no son todos los que les compra pero crees ahí ya una felicitación que a lo mejor hacen sorteos os comentan o llegaría a estos juegos luego mando unas imágenes para que veáis que chulo es por dentro tal y empiezan a crear esa comunidad a ver como todo en esta vida al final las prácticas es cuestión de adaptarlas y de mejorar desde que es cuestión de crear valor añadido de la manera que tú consigues si te creas valor añadido te van a comprar a ti no no van a comprar competencia a finales y si tú ves que funciona hablar con el público explica de que van los juegos y tú lo haces ya sea por telegramos evidentemente ahora mismo además con el tema de las telecomunicaciones tenemos un mundo hay a explorar el ciberespacio para y bueno con el tps y hay muchas herramientas ahora mismo para poder incluso probar los juegos antes de comprarlo se me dice una pregunta y yo te la voy a matizar josemarie dice quien hace más daño a la otra la física a la online o al revés yo creo que no se hacen daños no es que son públicos diferentes claro exacto para empezar público que no tiene acceso a una tienda física sea la tienda online no le hace daño a nadie llega y coge ese hueco que la tienda física no puede coger ahora en huelva tengo tengo varias no tengo una tengo varias antiguamente teníamos una que traía ciertos juegos y no de todas las editoriales entonces compro compro comproba mucho online ahora ya tengo hasta una online que yo le pido el juego y hoy yo lo recojo o ellos cuando vienen a huelva pues hacen entrega de su juego o si son muchos llevo me lo envíen pero ya es una tienda online que también está rediqueta aquí en huelva otras muchas pero yo creo que no se hacen daño que no van que no hay la siguiente pregunta dice hay una rivalidad real yo creo que no yo creo que son targets distintos a un demás en cuenta que incluso en las tiendas online podríamos incluso incluir a las editoriales si nos volviéramos muy locos ese sí hace daño no tampoco porque es que es el mismo el mismo caso que con las tiendas online al final el público que te compra la editorial el público que te compra una puede ser el mismo público que te compra una tienda online y eso no afecta a la tienda física son es eso son públicos diferentes ahí ahí matizo porque además habíamos que hace poco en una de las ofertas que hizo maldito game en su newsletter que bajó el precio no se recuerdo si era casi un 30% de descuento en una preventa vale que lo hace a través de su tienda online de su tienda propia ahí sí hizo daño es más en la siguiente en el siguiente newsletter ya dijo voy a hacer un descuento en un juego pero lo podéis pedirlo en vuestra tienda este descuento en todas las tiendas las que tú compres ya no lo hacen ellos porque se darían cuenta de eso ahí sí puede haber lo que te puedo decir es que sí que es cierto que se percibe como una amenaza porque es como un juego sucio no en plan de joder que claro tuve como eres la editorial tienes un margen mucho mayor que yo competencia desleal puedes bajarlo tanto pero en realidad es que volvemos a lo mismo sí que se percibe como una amenaza pero a la hora de los números las tiendas no han perdido ventas las tiendas físicas entonces se puede percibir como una amenaza pero a la hora de la verdad cuando llegan a los productos a tiendas cuando se vende cuando se tal lo mismo que te lo vienen a comprar comprado te lo van a comprar eso está ahí bueno pero y todo esto volvemos a lo mismo es un sector muy emocional entonces va muy claro que todo esto estábamos en el punto 8 de vuestro índice que era la edad de las tiendas aquí otra pregunta interesante dónde se otra pregunta otro punto interesante dónde se localizan las tiendas cómo está cómo cómo está el mercado a la hora de tiendas de repartirse por españa está bien repartidas las tiendas se concentran sí que es cierto que hay zonas mucho más jugonas que otras en nuestro ranking tenemos la primera es madrid seguida por barcelona sevilla y córdoba entonces nos encontramos que si por provincia madrid es la que tiene más cantidad de tiendas sin embargo por comunidad autónoma andalucía se lleva se lleva a la palma tiene muchas tiendas en muchas provincias y eso es bastante determinante sin embargo nos encontramos que cataluña por ejemplo y valencia que en valencia hay muchos muchas muchas editoriales también tienen mucha cantidad de tiendas donde menos tiendas hay o al menos son las que menos han colaborado porque al final nuestro mapa lo creamos a raíz de las respuestas a nuestra nuestra nuestro cuestionario las que menos tiendas son navarra cantabria y la rioja por lo que sea se ve que por el norte hace más frío y no y la gente tiene otras alternativas de ocio solía ser al revés no no era lo que todo el mundo piensa que en zonas frías se juega más pero bueno igual más tradicional puede ser pues de cartas y bueno todos sabemos que por el norte el mus y el tute y este tipo de juegos son religión también yo también lo sabemos todos el mus es religión así hay quien te diría a día de hoy la religión es el tichu vale ya entramos en los juegos de mesa modernos pero bueno eso ya son palabras mayores el siguiente índice que me gusta mucho tamaño del sector en referencia que cómo comparáis cómo elaboráis ese tamaño bueno el primero no lo que no una cosa que quisimos ver no es porque por ejemplo en el sector de las editoriales estamos viendo que esta atomización del sector que consiste en muchas pequeñas editoriales no están nadando solas en el mar pues qué pasa que por ahora y por ahora que asmode es el pez grande que va comiendo ahí ahí va nos encontramos ante ahora un sector que claro hay muchas editoriales que son entre comillas débiles qué pasa que llega una editorial potente una editorial fuerte y dice mira pues te como te compro tus licencias te adquiero te absorbo porque porque bueno sé que los productos que estás vendiendo funcionan volvemos a lo que estábamos comentando antes de la localización aquí no hace falta localización ya tienes ya sabes que esa empresa está vendiendo y está ahí tiene sus licencias y demás y adquieren y pasan a formar parte de un conglomerado en el caso más representativo que podemos encontrar en españa por ejemplo ese es el de asmodé no y queríamos ver si pasaba más o menos algo parecido en cuanto a las tiendas por ejemplo pues nos encontramos que en madrid se ha extendido a mallorca y demás está goblin trader aumenta de sin embargo no es una franquicia no es decir que es todas las tiendas pertenecen a una misma persona que va comprando nueva tienda y va a contratar una gente para que funcionan ahí si nos encontramos que lo que viene siendo franquicia franquicias un 22% del mercado está formado por franquicias una de cada cinco tiendas aproximadamente y estas franquicias pues podemos hablar de generación x podemos hablar de arte 9 y entonces es un muy poquito representativo del mercado principalmente las tiendas están formadas por uno o varios propietarios que han decidido poner un negocio o si funciona bien extenderlo a ampliar más tiendas comprar ellos propios más tiendas o alquilarlas los locales y extender lo que viene siendo pero como empresa propia no como franquiciado no se le da la licencia de la tienda para que los productos como puede ser generación x o saca tru no que tiene sus propias tiendas que son suyas pero que las tienen generación x concentradas en madrid no sé si tiene alguna fuera la verdad me hay ya me pierdo 9 también por ejemplo también tiene un franquiciado y bueno saca tru si no me equivoco son suyas son todas propias eso son todas propias las tienen divididas en sevilla en madrid no sé si valencia y barcelona y ahí me pierdo en barcelona 7 que creo que sí o por la zona pero no sé si también en valencia pero eso que son suyas son propias al igual que la tienda online que por cierto es otra de las preguntas que es interesante hay muchas tiendas que eran tiendas físicas que se han pasado al online es decir bueno pues también vendo online vale sobre todo con esto del del cobit y tal pero también hay algunas tiendas que eran clásicamente online que han abierto ahí tenés el ejemplo que hemos puesto antes zacatrús que en una tienda online hace como tienda online draco tienda que también tiene a la tienda física y hay varias que han dicho bueno pues voy a montar pues también y voy a montar mi tienda ya no sólo online sino también física también es una realidad no que se están ya ese concepto de o eres tienda física la tienda online ya se está entremezclando también no claro sí 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 efectivamente también es cierto que volvemos a lo mismo las tiendas este año se han enfrentado a ese desafío que venía siendo no puedo abrir no puedo atender al público en tienda o la máxima cantidad de aforo que tengo es dos personas y entonces han explorado el sector online para ver si podían sacar tal y lo que nos hemos encontrado es que efectivamente un 63 por ciento han recurrido a la venta online el siguiente punto que tenéis aquí vale y creo que es que creo que este es importante que venden las tiendas especializadas la pregunta la pregunta sobre la pregunta el que venden te refieres a qué tipo de juegos te refieres a qué cantidad que venden hasta que hacia hacia dónde enfocar la pregunta en este caso lo que nos queríamos preguntar era lo que ya habíamos hablado no de que nos centramos en un tipo de tienda que su filosofía es fundar su su negocio sobre los juegos de mesa especializada entonces modernos sabíamos que las preguntas que vamos a hacer era enfocado de vale qué tipo de juego es el que vendes mal para siempre vendes más no la cantidad no de no de cuánto vendes que se puede preguntar como que venden las tiendas no está diferenciado sobre por ahí también lo tenéis está diferenciado en este caso no era cuáles son los juegos que más has vendido no no en este caso en esta gráfica en concreto es qué tipos de juego vendes qué interés tienes tú en vender estos juegos nuestros otros juegos y también esto puede estar refrendado evidentemente por el público que tiene la tienda no de si yo traigo ameritras por decir una cosa y no lo vendo o no lo vuelvo a traer entonces me centraré en euro y lo que nos hemos encontrado principalmente es que los familiares se lo llevan de calle los de cartas los infantiles ya un poco menos los party también están a la parte de los infantiles ya los euros los feeders pues un 70 por ciento 80 y el ameritras está bozando 70 y ya también una categoría de los escape que casi llega al 10 por ciento he hecho hecho de menos imagino porque son ya tiendas más especializada la parte de wargames que sí bueno claro los wargames de miniaturas y demás o de tableros o de tableros que sí cualquier en general lo que en toda su extensión esto lo preguntábamos de hecho lo habíamos sacado del tipo de juego porque estábamos hablando de mesa moderno igual los wargames no sé si te refieres a los juegos de wargame estilo warhammer o infinity oa los wargames estilo knack me refiero más a lo 40 tipo nada gmt etcétera más hacia esos como juego de mesa probablemente porque ellos ya después todos los juegos de miniaturas sean más wargames sean malo que sea lo metería como miniaturas como tiendas de miniaturas que son ese otro tipo de tienda en este caso en este caso te puedo decir que las tiendas que lo contemplaron porque nosotros esta pregunta era abierta entonces la gente nos decía creo familiar traigo tal tal cual y escape y tal y en ningún momento nos encontramos o bueno creo que fueron dos las que sí que incluyeron wargames que residual vamos para el ritual las que crean así organismos especializados son bastante residuales que suelen ser en madrid sé que hay alguna y tal que son sellatiendas es el nicho dentro del nicho no por entendernos también es lo que te digo nosotros el este informe lo hemos construido a raíz de las respuestas que hemos obtenido y luego nos encontramos con que las otras 80 tiendas que hay en españa son especialistas en margui no pero bueno en realidad lo que nos hemos encontrado porque hace nada del ine publicó un informe no de las de las productoras y fabricantes de juegos y juguetes es que los mjm son reflejo real de la situación que nos encontramos en españa y con el pedazo muestreo que hemos tenido con el mt y con la participación que hemos tenido estoy convencido 100% de que lo que tenemos aquí en la realidad del sector ya tenemos tenemos aquí un podio muy curioso que es lo como ha venido el top 5 no es que es curioso porque el que está primero es un juego español de creación española y que es un juego que no sólo está aquí ahí está como número uno sino que en ese estudio de mercado que se hace anualmente de juguetes donde entran los juegos de mesa creo que estaba el cuarto dentro fíjate que el que hay compite con juguetes y estaba el cuarto o sea que virus y fíjate que ya lleva tiempo en el mercado sigue fuerte sigue bien o sea que ese es el único juego publicado por sus autores que luego son los dueños de la editorial pero es el único juego que ellos han publicado aunque han publicado expansiones y todavía no se han atrevido a publicar otro juego pero es que todavía tiene vida su juego así que muy bien curioso eso el virus los tradicionales los clásicos los clásicos en tercera el exploding kitten podríamos llamar que es un clásico moderno exploding kitten bueno igual que el virus no se podría decir casi visit carcasones bueno carcas o sea visit también ya llevan unos años explica un poquito menos pero bueno ahí están ahí están estos estos juegos se echan de menos algunos clásicos que tú que uno puede decir oye pues pues también deberían estar aquí no que siempre se han dicho aventureros al tren que para mí también es un clásico que tú dices este es un juego que siempre funciona que se puede recomendar a cualquiera y se te hace raro no verlo aquí no ver juegos los típicos que se recomiendan en todos los grupos como el sagrada o el azul claro también también personas modernos te hablo de aventururas al tren o aventururas al tren si no es del mismo año poco le queda de carcasones sabes estamos hablando ya que es un clásico con más solera más añejo sí 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 seguimos con el índice me voy otra vez aquí al índice que me gusta aunque quería mostrar esta gráfica que en los siguientes relación con las editoriales y la distribución es un punto importante y que enlaza posiblemente ya con vuestro otro estudio que es aquí donde empezamos a ver las uniones importantes bueno te quiero decir te has saltado por si te interesa por ejemplo el tema de la facturación si igual te puede interesar hablar y bueno justo antes de la relación con las editoriales y la distribución teníamos una gráfica en la que hablábamos precisamente de los bar games y los juegos de miniaturas si querías ver más o menos vamos a verlo vamos a ver lo que las tiendas lo que estaban ahí también es una baja de ganadora lo que tienen las tiendas porque también las tiendas son más estables que las editoriales porque las tiendas también bueno pues pueden diversificar no pueden explotar diferentes juegos pueden explotar diferentes editoriales y además tienes esos otros accesorios digamos malgada de redundancia porque una de las palabras que utilizaremos aquí serán accesorios que son complementarios al juego no de las fundas tapetes de neopreno dados personalizados etcétera 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 entonces pues por ejemplo lo que nos encontrábamos era eso que un 77 por ciento de las tiendas venden accesorios para el juego que sean fundas ya sean tapetes ya sea por lo que estamos hablando de momento una cosa que nos sorprendió gratamente porque yo soy muy rolero es que el 64 por ciento de las tiendas venden rol el rol va hacia arriba de una manera bestial también yo creo que está también enfocado está muy de la mano está con corriente que estábamos hablando hace un momento pedagógico no de la bj está ahora repuntando muy fuerte pues hay muchos juegos porque con el sistema pvta y demás porque están dando mucha libertad creativa a los jugadores y que se pueden explotar muy 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 bien para para esto no de la gamificación de la bj juegos un concepto de juego que está triunfando a nivel mundial y que aquí hace aquí ha tardado en llegar aquí llegaba a los juegos grandes grandes manuales grandes muchos manuales líneas extensas el juego pequeñito el facsimile el juego que es son 30 40 páginas y ese es el juego que no te va a dar o sí pero que no te va a dar mucho recorrido pero te va a dar un soplo de aire fresco entre los otros juegos ese y eso al final a venta pues más fácil vender también ese tipo de juegos tiene más venta que que los grandes clásicos porque el clásico quien lo tiene a lo mejor se compra nueva edición pero no abre tanto mercado en cambio los otros pues sí se venden más son más baratos se venden bien el año este año ha pegado wizard of the coast un golpe encima de la mesa con la quinta edición de duños and dragons tremendo pero tremendo además con el toma de este de que ahora hay un montón de canales en youtube que juegan al rol y demás están pegando muy fuerte en este momento que tú y yo hablamos en este momento que tú y yo hablamos en este momento que tú y yo hablamos el señor de es el señor josé luís es como yo suelo decir tiene una lagrimita cayéndole vale pensando que wizard of the coast va a ser quien quien se encargue de su de traer sus juegos a los distintos idiomas y ya no van a ser ellos tiene una lagrimita sé que van a coger parte del mercado que al final la traducción y demás la va a hacer es también de todas maneras pero ya va a ser wizard of the coast en este detrás de todo eso así que la lagrimita tiene que estar ahí al final también es una de las amenazas que podemos intuir cuando decimos el mjm cuando tú tienes un importan los juegos es cuestión de tiempo de que al final las editoriales madre de ese productoras de ese juego originalmente dirán y por qué no lo localizó yo es más y el grupo asmo de está creando eso el grupo asmo de se está convirtiendo más en una distribuidora que en una editorial diciendo las editoriales que ha comprado a otro sitio de en vez de llevar tu juego a españa con nombre de traitorial directamente con tu mismo nombre se tama culminión no con tu mismo nombre lo saco yo ya en español o sea que ya se está convirtiendo un poco en eso ya hacia donde va un poco el mercado también lo están haciendo editoriales española ludonova le distribuye asmo de a nivel mundial y es ludonova con sello ludonova quien saca en español y quien saca en inglés que llega incluso a eeuu los juegos que llegan en inglés con el sello ludonova yo creo que sí que va hacia allá creo que el futuro va hacia allá para lo bueno y para lo malo para las editoriales españolas para que lleguen lejos y para otras editoriales pero bueno ahí está ya no sé ya me he perdido el índice ya no sé dónde estaba tú me estabas hablando antes de facturación por ejemplo lo quería dejar para el final porque creo que creo que llega un poco como 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 conclusión no ver un poquito lo que se vende lo que no y luego ver cuánto no creo no sé a ver vosotros lo tenéis antes y tendrá su explicación metodológica el que esté ante pero pero me gusta más más esto no es que dividimos el estudio en bloques siguiendo el el índice en función de esos bloques entonces ahora por ejemplo podemos explotar el tema de la relación con las editoriales y con las distribuidoras luego también tenemos un bloque que es para la ramificación y abejo la relación con el público pues dependiendo de del bloque nos encontremos pues tenemos unos temas otros creamos si volviendo al tema que querías hablar de la relación con las editoriales y la distribución y con las y con las editoriales nos encontramos con que la relación con las distribuidoras y con las editoriales es generalmente positiva les preguntamos que en qué grado las valoraban si hacían un buen trabajo un buen trabajo y un 37 sobre 5 fue otorgado a las editoriales y a las distribuidoras les dieron un 3, perdón te he dicho 3,5 y 3,7 en 3,5 un 3,5 fue a las distribuidoras igual las distribuidoras tenían un poco peor pero siguen siendo muy buena muy buenos resultados que estamos hablando sobre 5 de hecho 57 por ciento de las tiendas cree que la implicación de las editoriales hacia las tiendas era positiva es buena no cambiarían nada nosotros preguntábamos crees que es relación buena sí o no y si no porque que harías para mejorar lo que propondrías que es lo que echas en falta no para que sea una buena relación en general por lo que vemos en la gráfica que sea es bastante positivo es decir si estuviéramos dando notas de notable sobresaliente todas las notas que vemos aquí bueno lo que nos encontramos aquí no es cómo valoran ellos el servicio que se les está siendo otorgado sino en qué en qué grado para ellos es importante en la toma de decisiones para mí es importante que me geste que me den rápido las cosas o puedo vivir con un retraso de tres cuatro días las tiendas es muy importante en la puntualidad no la rapidez que hay tengan esto sobre todo la comunicación aquí la comunicación tiene un 44 pero sin embargo luego cuando hablas con ellas para las tiendas es súper importante valoran muchísimo la sí que es cierto que lo cual no lo toman en cuenta para la hora de comprar porque bueno pues igual no me hablo bien con él este pero me hacen buenas ofertas me permiten tratar y valoran otras cosas sobre la comunicación pero lo que nos hemos encontrado es que lo que las historias las tiendas que siempre han dicho que no tenían una buena relación lo que desatendidas igual los comerciales no les hacen demostraciones de los juegos o no se sienten tan cercanos el servicio por venta también lo tienen muy 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 presente en la toma de decisiones y curiosamente lo que estaba planteando ahora mismo el asesoramiento lo tienen con saco un 37 sobre 5 no es lo más importante para ellas sin embargo los gastos de envío gratis y las ofertas esto sí que me he encontrado con algunas tiendas cuando yo estaba hablando con ellos por teléfono y demás que me decían es que si yo no tengo oferta si yo no tengo envío gratis es que no pido porque al final pagarle 50 tíos 50 euros a este 50 euros a este otro 50 euros este al final se me hace imposible y bueno estamos hablando de que igual las tiendas hacen pedidos de 200 300 euros a cada editorial si sumas a esos 300 euros otros 50 y tienes que hacer 7 editoriales puede ser suponer un pedido más además yo imagino no sé no sé cómo lo valoráis vosotros con los datos que tienes y demás que que para ellos no es importante el asesoramiento también tiene que ver mucho con que las tiendas especializadas en juegos de mesa están creados por gente que ya entiende lo que está vendiendo es decir no hace falta que me asesores yo ya sé que este juego yo ya conozco este autor sé que este autor vende que este juego vende que esto lo saben efectivamente sin embargo lo que ellos quieren porque a las tiendas les gusta mucho o les gustaría que existiera porque la verdad que lo que lo echan mucho en falta sería que las editoriales les proporcionarán un juego abierto para de sí porque normalmente no 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 ninguna editorial o así que es cierto que hay algunas que te hacen un descuento en un juego para que hagas demos con él pero la mayoría de las titulares no lo hace entonces qué pasa que ese juego que ellas tienen que abrir para hacer las demostraciones para hacer las presentaciones que estábamos comentando antes para enseñar a jugar a la gente en la tienda es un es un juego que van a fondo perdido es un juego que tienen que poner ellos de su bolsillo y que no van a recuperar el dinero entonces lo echa mucha falta decir oye mira pues igual con un descuento igual como gratis igual por un pedido de tanto pero necesitamos un juego de demo para poder presentarlo para poder hacer las demostraciones y eso es eso vamos en una entrevista que le hacía a gaby de crack com y que vende también muchos juegos que es autor de juego de rol y ha estado como membro jurado del jda y tal él me decía que quiere una práctica que hace 10 años hacia atrás no es que fuera habitual es que a veces incluso te metía en un juego que tú no conocías ya para que tú abrieras en otro pedido que es el que viene la cabeza oye pruébalo muéstralo y si quieres me pides hasta ese punto vale y ahora se ha convertido en lo contrario o sea antes una práctica no habitual sino es que te lo metían es decir oye es que este juego tienes que probarlo porque lo vas a vender bien y lo vas a probar y lo vas a ver y lo vas a poner en tienda y vas a ver que me vas a pedir sabes ahora no también es cierto que es que estamos en una realidad que como los juegos se venden también y el stock se agota a las editoriales se le agota el stock como que a la editorial le cuesta mucho el perder esto caje creo pero pero es una realidad que está ahí está ahí en que es cierto que la gente que a las tiendas le viene muy bien pero que a las editoriales le está agotando y nos encontramos con que hay una un autor un actor perdón un actor entre medias viene siendo las distribuidoras hay distribuidoras que igual no no quieren explotar esa opción sí también por aquí vemos las mejores valoradas en tanto en editoriales como luego en en distribuidoras bueno vemos un poquito a las más grandes y yo creo que tiene mucho que ver que se valoren bien porque supongo son a las que más le piden los juegos que más venden son los juegos de las editoriales que más stockage sacan también por la calidad del catálogo porque en catálogos todas las que vemos aquí y es diría que transis es la que tiene el catálogo menos extenso de todas ellas pero claro luego tiene el juego más vendido que es el virus por lo tanto lo se balancea solo pero claro tienes a debil tienes maldito game tienes a modell me extraña que a modell esté el tercero por debajo de debil de maldito game siendo siendo como es que tienen mayor número de publicación que estas dos y me gusta que esté ahí mercurio que es cierto que un catálogo grande pero no te lanza tanto lo mejor como maldito games o como como de virus mode pero que tiene un catálogo muy también muy elegante y luego vemos las las distribuidoras que más hay una que yo no conozco diacash yo no la conozco diacash funciona por el sur y del sur pero no la conozco sobre todo funciona con wargames y miniaturas y demás ah vale vale bueno vemos a cantarero coca que bueno que es la distribuidora de maldito games sabemos que hay una mezcla y por medio entre socios historias pero vamos que la distribuidora y que además es una distribuidora que trae muchas cosas internacionales también yo creo que por eso también está aquí muy valorada son de granada la de diacash te refieres no belén y son de granada claro después tenemos tcg factory que sabemos que los comentarios partes con ventaja yo no estoy viendo los comentarios sí 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 son de granada vale bueno cantarero coca tcg factory que es editorial y distribuidora que por eso está aquí que tenemos una distribuidora yo creo que tiene mucho punto desde factory porque muchas de estas tiendas que venden merchandising también y tal tcg factory si no recuerdo mal es la distribuidora no sé si la única o una de las principales de funcopop y eso hace mucho hace hace bastante y además tienen hacen muy accesible el tema a los juegos a venderlos y demás claro aquí en nuestro pueblo también acaba de abrir una hace poco reabrió la tienda y también trabajan exclusivamente inicialmente con tcg porque les hizo muy fácil el tema de adquirir juegos y venda claro y también porque recuerdo que por lo que yo hablo también con las tiendas de aquí de huelva que pueden mezclar en un pedido es decir no te tengo que pedir solo juegos sino que si quiero pedir dos copias de un juego como también te voy a pedir funcopos y otras historias pues me lo metes todo y para adelante que eso también ayuda un poco a este tipo de tiendas que son un poquito diversifican un poco más el producto comunicación en tiendas esto es curioso no me resulta muy curioso vale me resulta muy curioso porque el mundo de los juegos de mesa principalmente creo que es más fuerte tanto en twitter como instagram creo que es donde está más fuerte el mundo de los juegos de mesa donde se ve más reseña donde hay más con mano más reseña o más movimiento más que en facebook que es cierto que en facebook hay unos grupos muy grandes con mucho miles pero se ven menos movimiento y facebook es lo que más utiliza las tiendas supongo que porque para la comunicación que ellos necesitan es más accesible no sé no sé por qué pero es la que más utilizan bueno también estamos hablando de qué el boom no de las hitteres en la década del 2010 y demás entonces facebook igual ahora ha decaído un poco en el uso de la comunidad en favor de twitter o instagram incluso que ahora está pegando muy fuerte pero sin embargo pues muchas de las tiendas cuando empezaron su comunicación y su relación con las con la comunidad fue a través de facebook también es cierto que facebook te da una flexibilidad igual no a la hora de publicar de hacer los juegos con y luego con imágenes con vídeos y más es un poco más flexible que twitter porque al final siempre estás reducido a los caracteres no y los comentarios y los hilos y es muy accesible en facebook al fin y al cabo entonces sí que es cierto que las tiendas el casi el 99 por ciento de las tiendas estaban utilizando facebook luego instagram que es más visual no tenía un 92 por ciento y luego lo que estabas planteando tú no es curioso que precisamente donde está más más activa la comunidad en twitter que hay más así los más comentarios más interacciones bastan hay un 63 por ciento también es cierto no se tiene un poco más de forma de tóxico no hay mucho otro suelto en twitter pero entonces igual a las tiendas no les interesa tampoco exponerse a tanta agresividad o lo que sea porque sí que es cierto que al ser más abierto te puedes encontrar con interacciones con gente que no te interesa interactuar igual con facebook tú puedes crearte tu grupo de usuarios de clientes afines a tu tienda y puedes llegar al final hay miles de razones que pueden llevar a la toma de estas decisiones lo que sí que nos llamó la atención es que solamente un 25 por ciento de las tiendas una de cada cuatro utiliza newsletter que es una manera muy efectiva de comunicación de tus novedades de tus eventos de fidelización porque al fin y al cabo quien le manda es una newsletter más que a tu comunidad entonces nos llamó la atención eso de que solamente un 25 por ciento de las tiendas utilizarán las newsletes yo creo yo creo que es por la inmediatez que como el mercado va tan rápido vamos con el tema de este que siempre estamos con la coña del juego de la semana no puedes esperar tener una newsletter dice nueve veces una newsletter diaria pero en cambio yo cada día que me entra un juego foto preso hacia el facebook y para que voy a comunicar algo que ya ha comunicado podrías hacer una newsletter semanal en plan de esta semana vamos a hacer lunes presentación de este juego martes torneo de valle y miércoles torneo de aristella y al final y al cabo el 70 por lo que estaba comentando luego lo veremos más adelante la mayoría de las tiendas una inmensa mayoría de las tendas crean acciones de interacción con la comunidad a nivel físico ya sean presentaciones ya sean torneos ya sea incluso tardes de juntarnos para pintar miniaturas entonces si tú lo comunicas y tú lo haces llegar a la gente pues la gente te va a agradecer y la gente va a partir más de conseguir que participen más y cuando una persona va a una tienda al final acaba aplicando es inevitable vemos por aquí asistencia a los eventos y veo los eventos que habéis puesto donde vienen donde van más tiendas más más estas de tiendas y bueno esto esto es yo siempre digo que es muy muy relativo porque hay muchos eventos pequeños que van muchas tiendas muchas veces más de las que nos imaginamos vale y que a lo mejor ni siquiera la propia tienda cae dice hostia no yo es que he ido al manga fest y al manga fest tiene un montón de tiendas de juego de mesa más de las que pensamos pero claro no piensa que es un evento de juego de mesa y luego a lo mejor en festival de córdoba hay cuatro o cinco tiendas pero en el manga fe hay siete vale pero no caemos vale y porque no son eventos de juego de mesa lo que podemos ver aquí en la asistencia de eventos lo que tú me estás diciendo antes de un 10% de asistencia nosotros tenemos un 8% de las que han participado entonces pues podemos ver es que 7 han ido a la dao 6 han ido a la ley es 5 a cordobas y la final 4 y una africana al final es eso ha sido un año muy complicado para los eventos tanto lo que tú planteas a nivel local como a porque evidentemente hay muchos eventos a nivel más local el de almería por ejemplo me suena a mí que también tienen allí al final igual van siete tiendas a pesar de que no sea un evento de juego de mesa dado sin embargo volvemos a lo mismo esta pregunta también tenía una parte abierta entonces las tiendas también estaban comentando los los eventos alternativos a los que lo que pasa que era eso a lo mejor iba una tienda a un evento de aquí a una tienda a un evento de allá entonces no lo vimos representativo y no y pues no pues sí y aquí viene la parte de actividades que esto lo que tú comentabas antes las actividades que hacen las tiendas que es súper importante como decías para crear comunidad y demás y bastantes a mí me hace gracia la última que tiene poco porcentaje que es curioso que es de alquiler de juegos para que te lleves a casa que yo es una cosa que hacemos en mi asociación es decir los socios se pueden llevar parte de la biblioteca de la asociación pero nunca había pensado con una tienda hiciera también este tipo de historias pues imagino que es la forma de rentabilizar también un poco esos juegos que abren para las demostraciones es una buena manera de rentabilizar esos juegos pero solamente un 10% lo practican bueno también tiene la biblioteca para la gente que vaya allí para que muestre los juegos torneos también es una manera de rentabilizar esos juegos y una vez a no sé si eso vosotros en el estudio lo lo habéis preguntado o no si lo sabéis o no lo sabéis o la gente incluso del chat pero sabemos que el mundo de magic no muere que sigue muy vivo que no sé qué y yo estoy viendo menos tienda donde se juega magic o sea antiguamente era tienda de juego eran partidas de magic a tope y yo ya he visto muchas tiendas que han obviado magic o no están con magic es decir las tiendas de juego de mesa muchas prefieren no mezclarse en el concepto cartas coleccionables y demás y hacen otro tipo de eventos como dice aquí demostraciones presentaciones y algún torneo pues les aprendería en este caso saber que un 45 por ciento de las tiendas que eso lo tenemos un poco más arriba en la relación con las instituciones un 45 por ciento de las tiendas pertenecen a una algún programa de esto de fidelización como los que tiene wizard of the coast o los de yu-gi-oh es un porcentaje bastante alto pero aunque sea bastante alto que antiguamente era como imposible entrar en una tienda que vendiera juegos que no tuviera magic y que no estuvieran allí gente jugando a magic era como como complicado vale y ahora veo y amar yo recuerdo esto lo hablaba con paul de de homolúdicos cuando montó su primera tienda homolúdicos como que lo llamó con el primer nombre que dijo voy a montar una tienda y quiero que todos mis mobiliarios sea blanco nuclear para diferenciarme de las tiendas que se montan tipo cuevas tipo no sé qué y no voy a vender magic y yo recuerdo que lo decía como diciendo no quiero que haya un ambiente distinto no competitivo más sano y recuerdo esa fijación por decir voy a hacer lo contrario a lo que hacen la mayoría como allí y por eso es una cosa que es que me resulta curiosa que ver que años después hay muchas tiendas que han seguido ese ejemplo que muchas tiendas que han cambiado el tipo de decoración más luminoso más limpio más abierto más más tal y eso se nota la gente ya tiene más interiorizado lo que viene siendo el juego de mesa moderno entonces claro ya te centras más en ese tipo de juego que lo que viene de clama que la magic que no es porque en detrimento de ellas sino porque al final el jugón ya está vamos a decir cansado de ese sistema y ya quieren explotar pues esos los juegos de mesa modernos y ya te dan más mecánicas más dinámicas más cosas más interesantes yo recuerdo hablar de los parecidos nos encontrábamos con el rol que estabas diciendo hace un momento que si bien es cierto que los juegos mainstream como viene siendo dueños and dragons y en muy fuertes wizard of the course no se va a poner tampoco con magic sí que es cierto que la gente está explorando nuevas posibilidades que ofrece el rol nuevos sistemas nuevas licencias intelectuales no que y lo mismo lo podemos ver en los juegos de mesa y la villa villa jota jbr dice que no he visto tiendas que vendan juegos de mesa usados de segunda mano algo que si vio en la feria de ese pues si alguien si hay muchas incluso online que vendes juegos de segunda mano que te lo compran incluso vale y sea que si las hay y tiendas físicas también decía el tema está volviendo un poquito a lo de las magic y yo tengo un tendero amigo que tuvo o trabajó en este caso trabajó y luego montó su tienda una tienda y cuando montó su tienda dijo que no a magic no porque nos le fuera a funcionar sino porque los horarios de magic son muy mamones porque tiene que hacer torneos por la noche no sé qué tal entonces decía no yo prefiero marcar yo no los torneos porque cuando entras en los torneos magic también tienen unos momentos tal los vienes por la noche hay ligas no sé qué prefiero marcar yo mis tiempos y el sábado por la tarde hago demostraciones para gente más un grupo general el sábado el sábado por la mañana más para público infantil y yo me organizo y hay domingos que abro y domingos que no y tal y de la otra manera como que estaba obligado a abrir el domingo abrir el viernes por la noche no sé qué que eso también creo que puede hacer mucho en este en este aspecto bueno y es cierto que hay editoriales o a las tiendas les ponen ciertas condiciones por ejemplo para el tema este del programa de fidelización de without the cost por garantizar 100% que si les exigen la organización de torneos unas cuotas pero también nos encontramos por ejemplo con gris workshop que para hacer uno pedido de boso que pone unas condiciones dracónicas de pues no si me tú quieres comprar una caja no me tienes que comprar de esto de esto de esto y tengo al texto comprando las novedades que no te interesan porque en tu comunidad no hay nadie que juegue con ese ejercito pero van obligando a comprar a comprarla entonces muchas tiendas buscan alternativas de igual asociarse y hacer un pedido conjunto y tú vendes estoy viendo lo otro al final hay manera de solucionar estas estas condiciones pero sí que es que la imposición de condiciones al final la tienda puede que le guste un poco menos llegamos a la parte de conclusiones pero ahora sí como vosotros lo tenéis en otro en otro hueco nos venimos aquí a la parte de facturación en 2020 donde vemos que bueno que creo que hay buen músculo no porque vemos un 28% que tiene una facturación menor al 50.000 euros pero vemos que el grosso 53% está entre 50.000 200.000 y hay casi un 20% que está más de 200.000 es decir que hay una es hay una cierta estabilidad no son que la orquilla superior es muy amplia porque más de 200.000 podemos estar hablando de tiendas de que pueden estar facturando un millón o así que alguna hay pero bueno hablando de que en general la salud del sector es muy fuerte es lo que hablábamos antes también cuando decías tú que antes con las editoriales lo teníamos claro que más mejorando que se han abierto más de las que se cierran no la tasa es positiva pero que entiendas también si hubo un momento como yo decía inicio ese boom donde la mayoría son la edad que tiene la tienda ese 2010 aproximadamente pero de hace unos años para callos y no veo tiendas que se abran y se cierran rápidamente por lo tanto creo que si tenemos esa estabilidad que vemos aquí y bueno llegamos ahora sí a la parte de conclusiones cuéntame qué es lo que habéis que es lo que habéis concluido que sea general y qué es lo que más ha llamado la atención que por ejemplo si quieres te voy a comentar no de mjm del 2020 para hacer una comparativa de editoriales frente tendas el 48 por ciento de las editoriales en españa el 48 por ciento facturan menos de 50.000 euros como tú decías antes la tienda va por delante en el mercado el 52 por ciento restante factura más de 50.000 euros así que es cierto que nos encontramos que el 26 por ciento de las tiendas de las editoriales en españa facturan más de un millón de euros que es un esto importante y nos encontramos con 16 por ciento factura entre entre 200 mil y 500 mil euros ahí tenemos una horquilla bastante interesante que es un 16 por ciento pero este y lo que te decía la dicotomía del 48 por ciento que son pequeñitas que facturan menos de 50 mil y ese 26 por ciento que son grandes que facturan más de un millón en las editoriales y nos encontramos con que las tiendas sin embargo estamos hablando de que más de la mitad de las tiendas el 75 por ciento de las tiendas facturan más que la mitad de las editoriales también decías antes van un poco por delante no son los que van creando la demanda verdaderamente más que la propia editorial que está bien y que más conclusiones más o menos habéis encontrado y sobre todo eso no a los datos que os hayan llamado la atención a vosotros que nos esperabais o que no vierais o que no veáis lógico con el mercado que conocíais gracias a la al estudio de las editoriales bueno la verdad que nos ha llenado de alegría ver que el sector de las tiendas está muy establecido muy fuerte y además y la colaboración de hecho lo que te comentaba siempre han sido muy abiertas no han colaborado mucho lamentablemente nos hemos quedado con un porcentaje muy alto de un 29 por ciento de tiendas que nos dijeron sí sí te vamos a contestar y al final por lo que fuera porque nos quedamos sin tiempo porque se les perdió otra vez el correo lo que fuera nos quedamos sin su respuesta pero es cierto que cuando hablábamos con ella siempre ha sido muy colaborativas y son accesibles y bueno lo que nos llamó también la atención fue eso de a nivel de la facturación que digamos que era un negocio bastante sostenible que un 75 por ciento de las tiendas en españa facturen más de un 50 por de 50 mil euros pues estamos hablando de que puedes cubrir los gastos fijos que podemos cubrir incluso un sueldo adicional es algo es algo importante que nos encontramos con con este nivel de madura de madurez en el sector y de estabilidad luego también una cosa muy positiva que nos encontramos fue precisamente la poca cantidad de tiendas que habían dejado de funcionar vamos hablando que de 217 han dejado dos a la hora de cuando lanzamos este estudio anecdótico como quien dice en las editoriales que son menos porque las editoriales estamos hablando de que más o menos la cantidad editoriales es la mitad de editoriales que de tiendas sin embargo en el estudio del mjm fueron 104 editoriales y encontrábamos que había pérdidas de lo mejor de 12 o de 17 incluso en el del 2019 tiendas que no había que no funcionar que editoriales porque no habían conseguido sobrevivir entonces pues dices si están más estables la la tienda el riesgo es menor o sea una editorial de estas pequeñitas que se la juega todo un juego y el juego no le funciona efectivamente es cueste mucho efectivamente que tú te la lanzas y dices tú mira por lo que estamos comentando además ahora las plataformas de crowdfunding te permiten han bajado incluso más ese listón que ya estábamos hablando que estaba abajo pues ahora está todavía más bajo y claro nos encontramos que eso que mucha gente pues eso no consigue sobrepasar ese primer juego incluso no establece la editorial pero igual la campaña crowdfunding no les funciona y entonces la editorial se mueve antes de nacer como quien dice y claro las tiendas sin embargo se encuentran con que tienen acceso a esa diversificación a la hora del negocio no de decir pues no solamente te vendo un juego sino te vendo los accesorios y no solamente eso sino que es que además te monto un torneo en mi tienda vienes a jugar al torneo torneo de aristella por decir una palabra un juego y dices tú anda mira un tapete de neopreno mira unos dados mira unas bases hexagonales para mis miniaturas la nueva skin de corbus que sale saca que cuesta lo mismo que dije al final te vas a casa con 200 euros adicionales que no te hubieras gastado porque no tenías por qué gastar y vas a un torneo y además evidentemente igual la entrada al coste del torneo que igual es para cubrir lo que viene siendo los kits de torneo o los premios que quiera dar la tienda pues entonces las tiendas tienen muchas más herramientas para sobrevivir que una editorial eso está claro aparte aparte la que monto una tienda aunque hace el experimento no es un experimento tanto como sacar un juego es decir crowdfunding yo un crowdfunding me funciona bien pero veo que digo sea beneficio que esto me da por el tiempo de trabajo no me merece la pena y yo mismo me desengaño el que monta la tienda no suele hacer eso no prueba tanto no lo puede hacer tan casero porque si tienes una tienda tienes que tener un horario tienes que abrirla el crowdfunding yo puedo decidir pues hacerlo porque me apetece es decir los otros días entrevistaba aquí a la gente que ha sacado el juego novel run que son investigadores de una universidad y han sacado un kickstarter dentro de su proyecto de investigación de la universidad pero no se dedican a ello es decir lo hacen de una manera pues en este caso por ejemplo no hace mucho creo que fue en otros y tipos por ejemplo que escuchaba a la gente de una editorial que estaban comentando de la responsable de comunicación de tal que claro las editoriales grandes se pueden permitir por ejemplo dice vamos a tratar una campaña de crowdfunding pero antes vamos a ver qué tipo de juego funciona qué tipo de arte funciona porque claro igual ahora funcionan bien los muñecos kawaii y dentro de cuatro días que funciona mejor los cabezones los chivis y de dentro de cuatro días el estilo manga es aborrecido por la humanidad y no te ven no vas a vender nada que hagas de estilo manga eso eso importa porque a la hora de la venta de hecho dentro de los componentes de los juegos que nosotros hacemos análisis de los juegos tenemos cuatro componentes de definidos no para los juegos mecánicas dinámicas estética y valor pedagógico ahora la estética no viene siendo pues eso todo el arte la calidad de los componentes etcétera etcétera si tú bueno y de hecho las 4 p es del marketing que también no dice un producto packaging precio y posicionamiento si el packaging que son de las 4 p no tiene entonces claro eso si tú tienes un buen estudio detrás algo que te lo refiende algo que digas pues seguramente tu campaña de marketing de crowdfunding funcione si no lo tienes preparado y además tampoco te estudias muy bien el tema de los costes de envío y demás pues te puede pasar como el de ay me he olvidado el nombre y perdona que que también sé que se empeñó que hemos hablado del antes sí el de roma que se empeñó en sacar juego y al final tuvo que vender su casa etcétera sí te puedes encontrar con eso claro o que no salga el juego como como lo de giro que 25 y me hago autopromo y recuerdo que el domingo tenemos una mesa una mesa redonda sobre el tema eso es una de las conclusiones decíamos esta estabilidad de las tiendas que estamos ahora comparando con las editoriales que os ha llamado la atención qué más que qué datos ha sido curioso imagino que bueno por aquí lo vemos no la que el sector esté muy consolidado sigue creciendo no sé aquí no hay comparativa entre un año y otro pero no sé si vosotros si le habéis preguntado a las tiendas si han ido mejor incluso con la pandemia que en 2019 y también nos 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 gustó saber que las tiendas habían capeado el temporal positivamente nos comentaban que si bien el cliente habitual este que llega el típico jugón y se lleva todos los juegos que se ha comprado menos pero que sin embargo el tema del confinamiento ha hecho que las tiendas lleguen a más gente que el sector de los juegos de mesa llegue a más gente que desconocía en el sector y entonces que han decidido familias igual que decían unos que tengo que pasar ocho horas 24 horas al día mirando de la cara a mi familia cosa que nunca había hecho resulta que tengo dos niños en casa y no sé qué hacer con la gente porque vamos a hacer y de repente pues diciendo vamos a explotar el sector de los juegos de mesa de hecho nos hemos encontrado incluso con estudios de que estudios es una palabra más fuerte para lo que han hecho pero listados en el abc no en medios así generalistas de las mejores y traer los mejores juegos de mesa cosas y no creer que fue la tienda llamativo de también en la televisión pública reportajes sobre los juegos de mesa entonces ha llegado mucho al público más general menos especializado menos entonces ese bolsillo del jugón que antes era el fundamento y la preza angular de la tienda ahora sin embargo no ha tenido que cargar con tanto con la tienda y se ha podido repartir entre más población entonces eso también nos gustó mucho de descubrir eso que las tiendas habían campeado holgadamente el temporal que no han que no ha tenido tantos problemas sí que es cierto que nos hemos encontrado que lo mejor una tienda nos comentó e incluso había aumentado un 150 por ciento lo que venía siendo su venta online y que también habían recorrido a las herramientas de la venta online como comentábamos antes pero que no lo han pasado tan mal como podríamos haber esperado de por culpa del confinamiento como otros sectores que lo han pasado mal lógicamente y luego también en la relación con las editoriales y con las distribuidoras que al final pues uno podría esperar que bueno dices tú siempre la relación con los proveedores puede ser un poco más tira y afloja porque pero no sin embargo están satisfechas con ellos 54 por ciento decían que era que tenían una muy buena relación con las editoriales ya que está muy muy bien la cosa teniendo en cuenta es decir hay pocas distribuidoras son muchas tiendas pero sí sí aparte la mayoría les compran a varias distribuidoras pero si sólo comprarán a una no hemos visto cinco hemos visto unas 200 tiendas no más o menos lo que hemos dicho que más o menos que más o menos habéis visto es decir mira que a 20 personas a 20 tiendas por por distribuidora da margen para tratarlos bien no que es decir que hay margen para para tratar bien es verdad no que decir cuando es un sector pequeño te da eso yo yo recuerdo mi padre tiene una tienda de ordenadores y los primeros proveedores que había en españa que era de los primeros que vendía ordenadores clónico y tal pues había trato cuando mi padre ha ido avanzando ya no había trato ya pedías por internet sin conocer quién te quien te traía porque eso creció como 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 las setas y empezaron a salir por todos lados y es normal son sectores que crecieron mucho muy rápido y este va creciendo mucho pero no tan rápido como esos pequeños uno de tecnología es tiendas de smartphone etcétera dices pocas distribuidoras en el listado que saque que sacamos tenemos 63 es la mitad que editoriales casi a mí ese dato también me sorprendió mucho así que es cierto que el top 5 pues volvemos a las grandes no sí pero hay 63 y seguramente y seguramente haya más sí a ver ahí entre las grandes yo yo echaba de menos por ejemplo en distribuidoras no había y a ellas echaba de menos por ejemplo a ese de que a sd que una distribuidora también es de la novena que también es una de las distribuidoras grandes propiamente así el modesto aquí me falta me falta alguna de las más conocidas que será la sexta la séptima y tal que se echan de menos que veas por aquí que yo conocía más que diacash pues ese de por ejemplo le ha visto mucho en muchos más eventos y cuando yo lo he visto no es que vea la distribuidora es que veo las cajas de esta distribuidora en las tiendas que montan están y tal no y diacash pues no lo había visto pero bueno eso también es un poco normal personalmente la cantidad de distribuidores que hay me llamó la atención y de hecho también he visto que hay distribuidoras que no están especializadas en el sector y sin embargo están explotando lo y ahora te vas a un kiosco y en el kiosco una distribuidora especializada especializada en prensa está explotando también juegos de mesa y está empezando a traer juegos de mesa ya sean educativos ya sean familiares porque bueno al final es un sector que mira curioso curioso cuanto menos curioso bueno y dejando ya de lado ya el este estudio como tal habéis estudiado editoriales habéis estudiado ahora las tiendas vais a hacer algún estudio más sí 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 el de rol comentado el de rol comentado también de medios dedicados al sector y por último pero no pero menos importante del propio consumidor queremos ver cuáles son las tendencias de los jugones guay 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 y vais a ir poco a poco ya este año tenéis planteado hacer todos esos que ya estamos hablando ya de cinco creo no ya estamos empezando con el de medios y el terror pues deseando verlos ya supongo que todo esto que estáis haciendo ahora lógicamente será de cara bueno no sé si todavía alguno de cara al año 2020 que saquéis en breve o ya si van a ser de cara a 2021 vamos a hacerlos sobre todo de cara 2020 y que es cierto que ya las alturas que nos encontramos podemos preguntar datos sobre el 2021 así que por ejemplo el de rol será mixto también el de los medios será mixto el de los jugones va a tener que ser ya de 2021 porque ya el público pues si no no tiene tanta retrospectiva tampoco claro no es lo mismo preguntarle a una editorial o a una tienda cuántos facturado por ejemplo en este año porque claro si no lo hago preguntas a final de año igual esos datos todavía no los tienen al final si el año fiscal se cierra el año siguiente pues estimar puedes estimar cuánto vas a facturar etcétera etcétera y eso poder compararlo con lo que se ha facturado en el año anterior pero bueno incluso alguna vez cerrado el año con las comparas la estimación por lo que realmente han facturado pero sin embargo por ejemplo al usuario no le puedes preguntar le puedes pedir eso al jugón le puedes preguntar por el año corriente oye cuántos juegos estás comprado que has disfrutado qué tipo de juego ya veremos las preguntas que hacemos y esperarlas porque las vamos a hacer en nuestras redes sociales vamos a intentar hacerlo llegar al máximo público posible así que cuanta más participación mejor representación del sector chicos por favor perfecto laboral y bueno y de los medios pues bueno también estamos elaborando las el listado del muestreo que vamos a realizar porque volvemos a lo mismo igual que nos encontrábamos con igual que con el rol lo mismo nos estamos encontrando igual que nos encontrábamos en las editoriales y en las tiendas físicas que no tenemos una lista digamos canónica que en todas las tiendas y todas las editoriales que hay en españa están ahí la más cercana la más cercana de editoriales la que hace jugamos todo no y aún así y aún así faltan muchísimas que hemos tenido que buscar nosotros las maneras de conseguirlas sí que es cierto que es que volvemos a lo mismo que si nos fijamos en otros países en italia mismamente son capaces de hacer no solamente hacen estudios sobre el sector de los juegos de mesa sino que son capaces de representar cuántas unidades se han vendido de qué juego porque se recoge y demás y estas prácticas están muy establecidas entonces nosotros nuestro lucha es sobre todo establecer este tipo de prácticas sectoriales y y en este caso pues bueno elaboraremos el listado de medios elaboraremos el listado de editoriales de rol y empezaremos a contactar ya en breve muy bien muy bien pues si te parece me vengo aquí y empezamos a jugar con el público yo creo que si no que ya merece la pena no bueno viene la parte de las preguntitas vale para todo el mundo os recuerdo que por aquí tenemos toda la información de cómo funcionan nuestros sorteos pero lo que vamos a hacer ahora es pues jugar a jugar no vamos a hacer preguntas es un juego al fin y al cabo y vamos a jugar con todos vosotros para los que seáis nuevos si hay gente nueva en el canal belén no puedes participar no hagas trampa que tú sabes la respuesta vale con toda cantidad de números que hemos ido dando va a estar complicado si esto es muy fácil para los que estéis en un dispositivo móvil o tablet encima del chat tenéis un icono que pone quiz kit y para los que estáis en un ordenador tenéis que pasar el ratón por encima nuestra por donde nos veis a nosotros y aparecerá también en pantalla un icono que pone quiz kit vale yo en esta parte me salgo alex garcía bueno intentarlo hombre intentarlo así es fácil vale gracias ale pero escúchame esto es fácil intenta lo que te puede llevar puntitos que a veces se rascan sin querer vale y van a salir o va a salir una pregunta y cuatro posibles respuestas como funciona fácil tienes que acertar la respuesta hay una que es la buena tiene que aceptarla pero además tenéis 15 segundos que van descontándose y cuando tú aciertes esos son los puntos el tiempo que te queda son los puntos que vamos a sumar el que lo haya hecho más rápido va a ganar un punto que es el que ha acertado esa pregunta más rápido va a ganar un punto pero también al final de las cuatro preguntas vamos a tener un ranking de aquellos que habéis ganado más puntos y vamos a tener un primero un segundo y tercero que el primero se va a llevar tres puntos el segundo un punto y el tercero sea el segundo dos puntos y el tercero un punto eso sí si respondéis una respuesta incorrecta en vez de sumar puntos se os restan vale así que cuidado con eso y venga vámonos ya con la primera pregunta bueno pero por aquí lo primero que van a aparecer son que mala persona soy aquí si yo es es la aplicación que encontrado o sea que tampoco es que esto lo haga yo ya es lo que hay ya lo siento además no no me permite a mí me gustaría quitarlo de los puntos negativos pero no me lo permite pero es lo que hay es lo que hay hoy dice ismael que lo va a votar todo al voleo pues bueno pues a lo mejor cuela y si lo vas a hacer al voleo ser rápido por lo menos ser rápido vale que al no tener que pensar es por lo menos hacerlo así bueno vámonos con la primera pregunta que dice así cuál de estos clásicos no está en el top 5 de juegos más vendidos y tenemos las siguientes opciones azul catán carcassonne odyssey cuál es el clásico que no está en el top 5 de los juegos más vendidos de estos cuatro juegos que he puesto aquí azul catán carcassonne odyssey no es aventureros al tren que lo nombró antes que no está en estos cinco y me llama la atención pero no está aquí en esta respuesta lo siento mucho bueno a ver a ver a ver los que han respondido yo sé que esta es fácil en esta es de las fácil veis no tiene datos no tiene bueno datos y no tiene números no tiene vale que los veáis ahí acojonados creo que sí creo que sólo hemos hecho una de números creo recordar creo pero no lo sé pero vamos a ver la respuesta correcta mira han acertado casi todos hay alguien que ha dicho carcassonne que no es pero el resto han dicho que es el juego azul muy bien efectos de sonido dice ahora luego viene la difícil bueno o no en algún momento vendrá la difícil aquí no por lo menos esta no ha sido bueno vamos a ver cómo han ido las puntuaciones y tenemos la siguiente mira mata o dj ha sido quien se ha llevado el punto muy bien ismael segundo josemari tercero bueno muy bien muy bien muy bien muy bien esta puntuación en la clasificación a igual lógicamente en esta primera pregunta la clasificación general es igual a el orden de la de la pregunta como es lógico bueno nos vamos a ir con la segunda pregunta esto valentito le tengo puesto un tema de la para que a todo el mundo le aparezca la pregunta y tenga todo el mundo sus 15 segundos aunque tengan las viéndonos y cuando hay mucho la que la gente yo lo veo porque aquí me tarda más pero vamos con la segunda pregunta claro la segunda pregunta dice según la salud financiera las tiendas tienen una media de ingresos anuales superior a un millón el 60% de las tiendas inferior a 5.000 el 90% de las tiendas todas ganan dinero del monopoly esta es la mejor o superior a 50.000 el 75% de las tiendas sería guay que ganaran dinero del monopoly eso ya es muy temático claro yo algún día de intentar ir a una tienda ir a una tienda con dinero monopolio y decir me llevo todo asegúrate de que te lleves bien con el tendero josemari dice que esto tiene mucho texto si esta es la de confundir esta es la de confundir esta es la pregunta de que confundéis pero yo creo que esta es la más difícil que tenemos en también os lo digo vale y habéis acertado todos mamones si esta es la difícil y habéis acertado todos joder que vais vais acojonados por la vida en el chat estos son los típicos alumnos que va uff el examen me ha salido fatal y luego tienen un 10 colleja os daba yo a ver los tiempos es otra cosa los tiempos se la lleva su group además os ha sacado ventaja al resto seguro ha respondido y le quedaban 12 segundos 400 y el resto el siguiente está en 9 segundos 700 y ahí está más o menos rápido de su grupo al primero con 25 mil puntos seguido de matado y jay con 23 mil e ismael también con 23 mil josemari va cuarto con 17 mil ahí está ya luego veremos a nos vamos a 8 mil y algecid alex garcía el pobre que ha dicho que no iba a participar ha dicho yo que sí que está con menos 12 mil el pobre no te preocupes está 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 que viene la tuya ale está que viene que dice tal que así cuál es la provincia con más tiendas está la hemos hablado la comunidad autónoma con más tiendas es andalucía pero cuál es la provincia con más tiendas barcelona madrid córdoba o sevilla y yo creo que no son difíciles a lo mejor esto ya nos acorda no hemos puesto narnia no hemos puesto narnia no se me ha olvidado a mí qué pena se hubiera estado guay venga esta yo creo que esto también la vais a hacer a la mayoría si no todos alex esta la tenías que haber acertado la masa madrid no existe vale es cierto he puesto más drit vale era pregunta trampa te imaginas que soy tan cabrón bueno dos han puesto madrid dos han puesto sevilla uno ha puesto barcelona veo que no hay nadie de córdoba en el chat no pues no ha sido así sin querer ha sido sin querer vale lo demás ha sido sin querer vale ha sido ha sido es rata es rata escribiendo vale no quería tampoco era un una apología un partido político más madrid ni nada por el estilo os aseguro que no era un juego de palabras vale pero bueno bueno mira su gurú se vuelve a llevar puntos su gurú la gente va a empezar a odiarte ya llevas ya llevas dos y sigue siendo el primero villa jvr ha sido segundo y aquí ya hay puntos negativos que me cambian cómo va esto claro mira tenemos a su grupo primero con 39 mil villa jvr está el segundo con 19 mil matado de jay tercero con 13 mil ismael está con 9 mil cuartos josemar y se me ha ido a quinto con 4 mil y ya le sigue sigue negativo venga vámonos con la última pregunta esta es la fácil no lo sé no me acuerdo no me acuerdo vale esta pregunta esta es la fácil mismamente claro que lo de maestría ha roto ha roto ahí venga vámonos con la última que dice así cuál es la red social más usada por la tienda vegeta fácil está fácil vale todo el mundo sabemos que es tick tock pero no la he puesto puesto otras para joder vale y tenemos facebook twitter instagram o youtube youtube no es una red social si lo es coño que si lo es poder es un portal de vídeos que no que es una red social joder que puede ser vigente darle a la campanita suscribiros a la que si es una red social comentada de hacer comunidad es una red social de verdad ya me cuenta a mí que sé de lo que hablo eso al principio cuando con el inicio de las redes sociales si había más o sea la gente no entendía cuál podía ser una red social o no youtube no era una red social por si lo era etcétera etcétera pero sí sí o darle al dislike claro ya no te quiero seguir pues le doy pues también pues ya quien decía que el plus era una red social que que el plus a g plus es decir una cosa o sea el rol en g plus o sea era la red social del rol y era la red social del rol pero pero de roderos no bebía google si también lo sabemos ya que es bueno la mayoría habéis acertado de facebook alguien ha puesto twitter no sé quién ha sido pero es facebook es facebook como decía josé marí porque los tenderos son viejos ya ya somos mayores mira esta será llevado josé marí y la clasificatoria lógicamente es de su guru que está el primero que se nos lleva tres puntitos el segundo es villa jvr y el tercero es joe matao matao dj así que bueno pues enhorabuena a todos enhorabuena a todos jvr si acabando de apuntar para luego no olvidarme pues mira su guru se ha llevado hoy uno dos y tres cinco puntitos de nada cinco puntitos de nada matao dj se ha llevado dos y villa vr se ha llevado dos también y josé marí se ha llevado está bien está bien repartido está bien repartido pues javi muchísimas gracias por por pasarte por aquí vale está vuestra casa para cuando empecéis a hacer la pregunta al público general de consumidores avisadme vale y a un dita por aquí pues pasamos le pasamos a la gente además le echamos un día en directo le echamos un vistazo también a las preguntas a ver qué es lo que respondería la gente y eso y y lo vemos y así yo voy a responder a vuestras preguntas voy a responder en público para que la gente lo vea y si quieres que hablemos algún día del de las editoriales además del de las tiendas pues también echamos echamos aquí un buen ratito pues muchísimas gracias gracias a todos los que habéis estado en el directo también como no y como siempre os digo a los que nos estáis viendo en diferido en youtube el vídeo acaba aquí vamos a acabar ahora pero los que estáis en directo quedaros aquí que ahora vemos si hacemos un arraigo hacemos alguna cosita así que a los que nos estáis viendo ya sabéis seguidnos en tweets que donde podéis ganar punto donde podéis ganar premios vale y a los que estáis en tweets esperar un segundo hasta ahora